Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Amén? Gracias por ver el video. ¿Amén? Gracias por ver el video. Este pasú que voy a leer aquí es muy importante, el 17, porque ahí es donde se confunde el evangélico. Pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua Mashiach. Subraya muy bien ese pasú 17. A Elohim nadie le vio jamás. Es unigénito hijo, el unigénito hijo, perdón, que está en el seno del Abba, él le ha dado a conocer. Es el testimonio de Yohanan cuando los Yehudín enviaron a Jerusalén, Kuanín y Levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú el Yahú? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta, el Naví? Y le respondió, no. Subraya, el 21, te va a servir después, amado. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada del camino del Adón, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mashiach, ni el Yahú, ni el Naví? Yohanan le respondió diciendo, yo bautizo a Gutevilá con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Subraya, el 27. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Yohanan estaba bautizando. El siguiente día vio Yohanan a Yashua, que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí. Viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Yohanan testimonio diciendo, vi al roja codis que descendía del cielo como paloma. Como, subraya como. Y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien veas descender el roja codis y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el roja codis. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Elohim. El siguiente día otra vez estaba Yohanan y sus dos talmidim, sus dos discípulos. Y mirando a Yashua que andaba por ahí, dijo, he aquí el cordero de Elohim. Le oyeron hablar los dos talmidim y siguieron, perdón, a Yashua. Y volviéndose a Yashua, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis, subraya? Ellos le dijeron, Rabí, traducir su maestro, moré, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, subraya, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Kefas, era uno de los dos que habían oído a Yohanan y habían seguido a Yashua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mashiach. Y le trajo a Yashua mirándole. Yashua dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas. El siguiente día quiso Yashua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Kefas. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel, perdón, de quien escribió Moshe en la Torah, así como los profetas, a Yashua, el hijo de Yosef de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Yashua vino a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Subraya se pasó. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yashua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Subraya debajo de la higuera. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yashua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Subraya en todo el 51 y le dijo, desierto, desierto, os digo, de aquí adelante veréis los shamaín abiertos y los malajín de Elohim, que suben y descienden sobre el hijo del hombre. Voy a ministrar qué quiere decir en todo el bello capítulo 1 de Yohanan. Yohanan inicia su narración como si dijera, quiero que conozcan a Yashua, quiero que conozcan sus enseñanzas y sus obras. Yohanan está afirmando, inspirado por el Oaxacodes, que es Elohim manifestado en carne, Yashua HaMashiach. Entonces, Yashua HaMashiach es Elohim manifestado en carne. Las palabras claves que encontramos en el capítulo 1, en el perc 1, son varias palabras, vida, luz, tinieblas, testimonio, verdadera, mundo, esplendor o gloria, lo más correcto es esplendor, otra vez verdad y gracia. Ragen, vejeset, misericordia y bondad, por así decirlo. Ahora, en la literatura sapiensal yudí, es decir, en la literatura sapiensal judía, indica, número uno, que Yashua es eterno. Entonces, en el principio no tiene sentido, es en la eternidad. No tiene sentido el decir en el principio, sino en la eternidad. Porque en el principio quiere decir que hay un principio. En la eternidad es eso, eternidad. ¿Se va entendiendo, amados? Me voy a ir un poquito ligerito para que podamos avanzar rápidamente con el Brijadashah. Como número dos, lo que recalca, él era, el verbo era, es en uno mismo. Entonces, el verbo era, es en, por lo tanto, uno mismo. Ahora, vamos a primera de Yohanan, no a Juan, sino a primera de Yohanan, por favor, amados, nos vamos a estar moviendo un poquito, ligerito, rápido, aquí, en la bendita Tanaj. Primera de Yohanan, uno, dos. Aleluya. Primera de Yohanan, uno, dos, dice así. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Abba, y se nos manifestó. Entonces, esto tiene que ver con Yohanan, uno, catorce. Por lo tanto, él es el Abba, encarnado. Yo sé que hay muchas polémicas, entre muchas, eh, personas, que están viniendo al mesianismo, pero que no creen que Yashua sea el Ojim. Pero con todas estas citas, vamos a demostrar que Yashua es el Ojim. Vamos rápidamente a Isayahu, a Isaías. Ahorita acabo de mencionar algo que tiene mucho peso, amados, pero me voy a ir un poquito ligerito. Dije que, si se dice, en el principio, no tiene sentido, sino es en la eternidad. Porque el principio es eso, principio. Pero en la eternidad, eso es eterno. ¿Se entendió? Vamos a Isayahu 9, verso 6. Isayahu 9, Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principal sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, el Ojim fuerte, Abba, padre eterno, príncipe de shalom, príncipe de paz. Entonces, es el padre eterno. Es el padre de la eternidad. Recuerda que en el original, no dice padre eterno, sino padre de la eternidad. Tiene todavía más trasfondo. Como número 3, decía yo en la literatura, perdón, sapiensal, yudí, no es indicativo jamás que Yahshua fue creado después o que comenzó una relación con el Abba, como si fueran dos dioses. Estoy hablando tal cual para que se entienda. No, no está diciendo eso. Ahora, el Ojim es espíritu, por lo tanto, no se ve. Yahshua se ve y es el Ojim. Porque con el poder de su Ruah Hakodes creó su cuerpo. Se hizo un Mishkan. La Shekinah quedó en el cielo, en el Shamaim, y él bajó. Si hubiera bajado toda su Shekinah, la tierra hubiera explotado con todos los planetas, etc. Entonces, explico. Por esta razón de pasar algún día de espíritu a cuerpo y seguir su espíritu, todo fue hecho de la cuarta a la tercera dimensión. Vamos a Hebreos, por favor, 11, verso 3. Hebreos 11, verso 3. En Hebreos 11, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Ojim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando Moshe le dijo a el Ojim, Yahweh, el Ojim Yahweh, déjame ver tu rostro, déjame ver tu rostro, perdón, y dijo Yahweh, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Entonces, solo le permitió ver las espaldas, la espalda. Entonces, vio la espalda de Yahshua Mashiach. Se presentó anteriormente el Ojim con dos Malajim, con dos ángeles y Abraham se postra. Entonces, aquí es donde el judío ortodoxo, el judío ortodoxo, no acepta que es el Ojim, pero sí es el Ojim el que está presentando con los dos Malajim, porque ellos afirman esto, que uno era Mijael, que otro era Gabriel y que otro era Rafael. Recuerda, Rofé, médico, Rofá, doctora, es decir, la sanidad, digamos. Entonces, supuestamente ellos dicen que se presentó el ángel Rafael para la curación de Abraham sobre la circunción, pero no fue así, porque realmente Abraham se postró. Y si hubiera sido un ángel, Abraham, perdón, el Ojim, el Malaj, perdón, le hubiera dicho, levántate. ¿Sí me voy dando claro? Aleluya. Entonces, es el Ojim quien se presentó con Abraham. Ahora, vamos a Primera de Corintios, por favor, ocho, Primera de Corintios, ocho, verso seis. Aleluya. En Primera de Corintios, ocho, verso seis, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Abba, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Adón, Yahshua, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero está hablando aquí que es uno solo. Vamos a Colosenses, por favor, Colosenses uno, verso quince. No hay Trinidad, no hay Trinidad, amado, que usted escuche este audio a través de esta página de internet, solo hay un, un solo Elohim, Yahweh, es Yahshua, Yahshua, es Yahweh. Colosenses, por favor, uno, vamos al verso quince. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Pero recuerda, hay muchas traducciones, hay muchas cosas que están mal traducidas. No es en la, no es en el principio, sino es en la eternidad. Él es la imagen del Elohim invisible. Ahora, lo más preciado de todo es la vida y la vida en Yahshua, Hamashiach. Voy a volver a repetir esta frase. Lo más preciado de todo que tú puedas encontrar en la vida, eso es la vida, pero la vida en Yahshua, Hamashiach, es la vida eterna. Vamos otra vez a Yohanan, por favor, porque no quiero que perdamos de vista lo que es el capítulo uno de Yohanan. Así que aquí dice, en Yohanan capítulo uno, verso cinco, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A ver todos, el cinco, Amén. La luz es el Elohim, Yahweh, Yahshua, Hamashiach. Las tinieblas son Hasatán, el pecado y la separación eterna del Elohim. Vamos prontamente a Isaías 9, 9, verso 2. Isaías 9, verso 2. Así que entonces, Elohim, Yahweh, Yahshua, la luz, hija Satán, las tinieblas. Ya se va a decir que le reprenda. Isaías 9, 2. ¿Lo tienen? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora vamos a Matiyahu, rápidamente, eso ya lo tienes tú grabado en la página de internet, Mateo 4, verso 16. El Mateo 4, verso 16 dice, así lumbre vuestra luz, perdón, 4, 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, la misma cita de Isaías. Ahora, la naturaleza de la luz es brillar y por lo tanto disipar las tinieblas. Voy a volver a repetir la frase para que quede grabada. La naturaleza de la luz es brillar. Es la naturaleza. Yo pongo esta lámpara para que alumbre. Entonces, la naturaleza de la luz es brillar y entonces, por lo tanto, disipar las tinieblas. La oscuridad no puede disipar a la luz. Fíjate muy bien. La luz puede disipar a la oscuridad, pero la oscuridad no puede disipar a la luz. ¿Se entiende? Ahora, entonces no puede disipar a la luz. La luz, si se disipa entonces, si se va, entonces queda la oscuridad. Hasatán y sus súbditos tratarán de resistir la luz de Yahshua Hamashiach. Vuelvo a repetir, Hasatán y sus súbditos, sus seguidores, tratarán de resistir la luz de Yahshua Hamashiach. Pero jamás podrán frustrar su poder, el poder de Yahshua Hamashiach. Por eso tú tienes tantas luchas porque sigues la bendita Torah de Yahweh, nuestro Elohim. Ahora, Yahshua Hamashiach siempre va a ser victorioso a pesar de la oposición. Entonces tú no te preocupes por orar, digamos, sí preocúpate, ocúpate por orar por tus familiares pero no en desesperación. Si ellos son de la luz vendrán a la luz, si ellos no son de las tinieblas quedarán en tinieblas. ¿Quedó claro? Entonces, a Yohanan Tevilá, como muchos le conocen, o Yohanan Ben Sacarillajo, Juan el Bautista, el Elohim le comisionó como a cada uno de los profetas antes de él. antes de él. Estamos hablando que es Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Ahora, el pueblo necesitaba que alguien le dijera ¿dónde estaba la luz? Porque el pueblo por sí solo no va a saber dónde está la luz. Por eso el eterno siempre va a levantar varones para que los varones ungidos por Jesús bendito Bajacodes le digan a la gente ¿dónde está la luz? Porque la gente no va a poder distinguir dónde está la luz. Entonces, la comisión que tuvo Yohanan Ben Sacarillajo es esa. Hablar al pueblo y darle a entender dónde estaba la luz claramente. Entonces, así todos creyesen en Yahshua Hamashiah. Ahora, el ministerio que tuvo Yohanan Ben Sacarillajo, Juan el Bautista, trascendió muchos años después de la muerte y de la resurrección de Yahshua Hamashiah. Es su ministerio. Los discípulos que siguieron a Yohanan no acabó ese ministerio por así decirlo. Cuando Yahshua Hamashiah resucitó, no, no acabó. Vamos a ver citas de la bendita Tanakh. Vamos allá a Juan, a Yohanan 4, capítulo 4. Aleluya. Juan 4, verso 1 y 2. Cuando, pues, el atón entendió que los fariseos habían oído decir Yahshua hace y bautiza más discípulos que Yohanan, aunque Yahshua no bautizaba, sino sus discípulos. Ahora, ¿por qué puse esta cita? Vamos, por favor, a Marcos, a Marcos, capítulo 6, verso 27, Marcos 6, 27. Marcos 6, verso 27. y enseguida el rey enviando a uno de los, a un, perdón, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída a la cabeza de Yohanan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces, aquí está la muerte de Yohanan, Ben, Zacarías, Jude, Juan el Bautista. Ahora, inclusive los discípulos de Yohanan, el Bautista, para que se entienda, siguieron mucho después, decía yo, de la resurrección de Yahshua, Hamashiach. Shaul, Pablo, 20 años después de la resurrección de Yahshua, 20 años después de la resurrección de Yahshua, Hamashiach, se encuentra a unos 12 discípulos de Yohanan, el Bautista, de Yohanan, Ben, Zacarías. Vamos a Hechos 18 y todos los que tú encuentras aquí, todos, absolutamente todos ellos, eran, habían sido eleccionados por Yohanan. Vamos a demostrarlo con la Tanaj. Hechos 18, verso 24, al 28. Llegó entonces a Efesón un Yehudí llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Adón y siendo el Ruaj, perdón, sí del Ruaj fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo conocido de Aladón, aunque solamente conocía el bautismo de Yohanan. ¿Te das cuenta? Y eso fue 20 años después de la resurrección de Yahshua, Mashiach. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Ojim. Y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibieron y llegando a él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los Yehudín, demostrando por las Escrituras que Yahshua era el Mashiach. Pero esto es una vez después que ya lo tomaron aparte Priscila y Aquila. Ahora, si tú lees Hechos 19, verso 1 al 7, ellos no conocían más que el bautismo de Juan. Vamos a leerlo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Shaul, o sea, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y llamando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Ruaj HaKodis cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Ruaj HaKodis. ¿Te das cuenta? Solamente se quedaron con el bautismo de Juan. Tenía 20 años que había resultado Yahshua HaMashiach. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Yohanan. ¿Te das cuenta? Eran discípulos de Yohanan en el Zacarillago. Dijo Shaul, Yohanan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyes en aquel que vendría después de él. Esto es en Yashua HaMashiach. Cuando le dieron esto fueron bautizados en el nombre de Yashua HaMashiach. Y habiéndoles impuesto a Pablo, perdón, Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruaj HaKodis y hablaban en lenguas y profetizaban. El 7. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces por eso dije que eran 12 discípulos que seguían todavía la doctrina de Yohanan bensacarillago. Ahora, el mandeísmo, me voy a hablar un poquito rápido, perdón, después conseguirás el disco. El mandeísmo al sur de Bagdad, la capital de Iraj, sigue las enseñanzas de Yohanan el Bautista pero niegan a Yashua como Mashiach. Y eso es actualmente, amados. Ahora, la naturaleza del ojín no estaba escondida, aún así no lo conocieron. Vuelvo a repetir. La naturaleza del ojín no estaba escondida, aún así no lo conocían. No sea que nos pase lo mismo, el Eterno nos lo permita. Vamos a Isayahu, Isaías. Sigo ministrando sobre los pasujín que leímos en el capítulo 1 de Yohanan. ¿De acuerdo? Isayahu 1, capítulo 1, verso 2 y 3. Oí, Ishamayí en el cielo si escucha tú ares tierra porque habla Yahweh. Críe hijos y los engendresí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno es besebre de su adón. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, la luz no fue escondida. Vamos a Isayahu 53, Isayahu 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Ahora, recordemos que no todo el pueblo yehudí, todo el pueblo judío rechazó a Yahshua Hamashiach. En Hechos 21, 20, no vamos para allá, en Hechos 21, 20, cuando hay esa refutación sobre Si Shaul estaba diciendo que no se circuncidaran, se sucedió una cosa absurda porque él era yehudí, el era judío de la tribuja de Benjamín. Le dijeron a Shaul, ya ves, ya ves, hermano, cuántos hay que han creído, en quién, en Yahshua Hamashiach y todos son celosos de la Torah, todos son celosos de la Torah. Hechos 21, 20, nada más anota la cita porque después con eso te vas a poder ministrar así ya a varios hermanitos nuevos. Ahora, vamos otra vez a Yohanan, no vamos a perder de vista el capítulo 1 de Yohanan. Los hijos de Elohim son espirituales. Eso tú lo encuentras en el 1, 13. Ahora, cuando se refiere en el verso 11 a los suyos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, se están refiriendo a los rabinos de aquel tiempo, por así decirlo. Rabinos solamente de Yahshua Hamashiach, los moarín de la Torah, ellos son los que no lo recibieron, el pueblo sí lo recibió, por eso le seguían las multitudes. Amén. Decía yo que los hijos de Elohim son espirituales. Sí, está bien, claro, se puede tener sangre judía, pero el Ruach puede tener sangre judía y ser hijo de Elohim, sí. Alguien puede tener o alguien no puede tener sangre judía, venir a los pies de Yahshua Hamashiach y volverse israelita. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Pero es muy importante ahora administrar a la Casa de Yudal y la Casa de Israel, o los pocos de Casa de Yudal que están administrando, pero la Casa de Israel son muchos, muchos más hermanos. si es importante en cuanto la sangre, voy a hacer un paréntesis aquí, porque si no, entonces Abraham no se hubiera preocupado tanto, le hubiera dejado a su criado la herencia. Era importante que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, Yahshua vino como hombre, él se hizo hombre, esto estamos leyendo aquí en Yohanan. Entonces, vamos por favor a Shemot, a Éxodo, a Éxodo, en el capítulo 40 y en el verso 34. Éxodo 40, verso 34. 40, verso 34. Entonces, una nube cubrió el Mishkan de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. A ver, todos ustedes, 34, Amen. Ahora, ¿por qué puse esta cita aquí? Aquí, Yahshua habitó entre la gente. Entonces, al decir, entonces, una nube cubrió el Mishkan de reunión y la gloria de Yahweh llenó el Mishkan. Entonces, aquí, Yahshua vino, él tomó un Mishkan, él tomó un cuerpo y entonces, él estuvo entre nosotros. Ahora, al decir, Yohanan vimos, vamos otra vez para Yohanan. Al decir, Yohanan vimos, es muy importante que lo vamos para abundancia a ver. Vamos a Yohanan 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, entre nosotros, perdón. Es la Shejina, es la Shejina. ¿Sí? ¿Se me ha ido dando a entender? Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Abba, lleno de gracia y de verdad. Por eso decía que hay varias palabras claves aquí, por así decirlo, gracia, verdad, rajem, etcétera. Y vimos su gloria, vimos. Entonces, el ver es ser testigo, ser testigo de algo. Hijo de Elohim, la misma esencia del Abba. Es decir, hijo de Elohim es la misma esencia del Abba. No es separado, no es separado. Porque tú y yo somos hijos de Elohim, pero no somos Elohim. Yashu así. Me estoy yendo un poquito rápido, tal vez sea un poquito abstracto para algunos ahorita, pero ya revisando el audio con calma, vas a ver. Entonces, hijo de Elohim, Yashuá. Pero es la misma esencia, es la misma esencia del Abba. Porque tú y yo somos hijos de Elohim, pero no somos Elohim. Y Yashuá, sí. ¿Se entiende? Aleluya. Ahora, su gloria, o su tegilá, por eso decimos tejilín, o exaltación, es por su vida, su muerte y su resurrección. Por eso decimos, la acabó, la honra es para él, sí, el esplendor, la gloria es por su vida, su muerte y su resurrección. Yashuá Hamashíá es más joven que Yohanan Tevilá. Y usted encuentra esto en el audio de las fiestas paganas titulado Navidad, donde demostramos que Yashuá Hamashíá nació en Tizri, lo que correspondería más o menos a septiembre romano. Entonces, Yashuá es más joven que Yohanan Tevilá, o sea, Yohanan Benzakariyahu. Pero dice, él es antes de mí. Entonces, ya vimos que es el Abba de la eternidad, Isayahu 9.6, ya lo acabamos de leer. Ahora, yo te dije que subrayas, por favor, el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es muy importante eso. Si tú no tomas, si tú no aprovechas viviendo en santidad tomar de la plenitud de él, estaríamos perdidos. Ahora, la gracia sobre gracia, así como las olas del mar, así llegan una tras otra, una tras otra, una tras otra a la playa, así el creyente y el sedor de la Torah recibe gracia sobre gracia sobre gracia y no nos hace falta nada. ¿Se entendió? Aquellos que están preocupados por el lejen, por el pan, etc., por el agua, por esto y por el otro, es porque no tienen, no han tomado la de la plenitud de él, porque él es el ojín, Yahshua es el ojín. En el verso 17 dice, pues la Torah por medio de Moshe fue dada. ¿Te acuerdas que te dije que lo subrayaras? Pero la gracia y la verdad vinieron por Yahshua, por medio de Yahshua, Mashiach. Está mal traducido este pasú. Es como si se dijera, bueno, lo de antes era mentira, mentiritas. Ahora viene la verdad. ¿Sí se va entendiendo? Pues la Torah por medio de Moshe fue dada. A ver, léanlo todos el 17. Amen. Vuelvo a decir, esta traducción tan pésima, es como si se dijera, bueno, lo de antes era mentiritas, ahora viene la verdad. No, Yahshua es la Torah viviente. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Dice así, pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero el favor inmerecido, ese es el original. El favor inmerecido vino por Yahshua Hamashiach. ¿Se entiende? La Torah no ha pasado, es eterna. Las traducciones están muy mal hechas, por eso muchos cristianos se basan en este pasú para decir, la Torah ya no. Por favor, aprende, estudia mucho porque te van a preguntar. ¿A qué se refiere que la verdad, la gracia, la verdad vinieron por Yahshua Hamashiach? El favor inmerecido de la Hatzalah, de la salvación. A eso se refiere. En el 1.18 dice, a Elohim nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Haba, él le ha dado a conocer. Vamos a 1. Yohanan, 1. Yohanan, aleluya, 4, 12, 1.1. Yohanan 4.12. Nadie ha visto jamás a Elohim. Si nos amamos con nosotros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Elohim. Bueno, en cuanto toda su plenitud, Yahshua es Elohim. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué puse esto? Vamos a Isaías a Isaías y vamos a ir armando el tema. Isaías capítulo 6 verso 5. Isaías 6 verso 5. Entonces dije, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Yahweh de los ejércitos. Isaías vio a Yahshua Hamashia quien es Elohim. Es decir, la Shejinah total, no sé si me estoy dando entender, la Shejinah total, el poder total, no se puede ver porque eso es la cuarta dimensión. Aleluya. Aquí el Raja Coder le permitió a Isaías ver a Yahshua. Él es el rey de la gloria. Vamos a 1 Timoteo. Voy dando más citas de peso, por así decirlo. 1 Timoteo 1 1 Timoteo 1 17 Por tanto, si tiene 1 Timoteo 1 17 Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y gloria atribuida por los siglos de los siglos. Entonces, invisible, como si Isaías lo vio. Pero le permitió el Raja Codes ver a quién a Yahshua Hamashia. Por eso puse los ejemplos de Abraham y de Moshe. Entonces, dice, Ayahu, conclusión, vio a Yahshua Hamashia. El unigénito, el ojín único, el unigénito, quiere decir el ojín único. El hijo está en el seno, es la esencia del Abba, es la esencia del Abba. Ahora, vamos otra vez a Yohanan, a Yohanan, por favor, 1, verso 19. Yohanan, 1, verso 19. Este es el testimonio de Yohanan, cuando los yehudíne enviaron de Jerusalén a Kuanín y Levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Las autoridades de Jerusalén decidieron investigar las pretensiones de Yohanan de Zacarillahu. Ellos querían ver qué pretensiones tenía, por eso en el 20 y 21 confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Mashiach. Fíjate, la frase es algo larga, no muy larga, yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú el Yahu? Dijo, no soy, menos larga. ¿Eres tú el Naví? Y respondió, no, así debemos hablar todos. No estando, dando más explicaciones a aquellos que no se la merecen, porque te digo que al lanzar la palabra del Eterno es vida. Y si tú empiezas a ministrar y yo a alguien que es necio y que no quiere nada con la Torah es como vertir en tierra. Por eso Yahshua Mashiach nos advierte, no den las perlas a los cerdos, no sea que se volteen, pisoteen y se vuelvan contra vosotros. ¿Está? Entonces, las respuestas son cada vez más cortas de Yohanam y Sakariyahu, yo no soy Mashiach. Después dice, no soy, no. Tú no tienes por qué estar en internet, ahí en Facebook o lo que sea, tratando de que las almas entiendan a la fuerza. No es nuestra misión. Vamos más rápido. Aleluya. Entonces, así como Eliyahu buscaba que la gente en aquel tiempo se volviera Elohim, igualmente Yohanam y Sakariyahu. Por eso, ellos pensaban que era él. Vamos, por favor, a Malaquías. Malaquías. Bendito es Yashu HaMashiach. Malaquías 4, verso 5. En aquello se envió el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Por eso lo estaban confundiendo, aunque Eliyahu vuelve a venir como uno de los dos testigos. El otro de los dos testigos es Moshe. Ahora, en Deuteronomio 18, verso 15, no vamos para allá, ahorita, te voy a levantar profeta entre tus hermanos. Y hay aquí alguna confusión. Alguien diría, bueno, entonces, si son dos. No, él es encarnado, ya lo vimos anterior. Si todas las citas anteriores no fueran así, ¿verdad? Entonces, ¿en quién creeríamos? Yahshua es Mashiach, Yahshua es Elohim. Vamos, por favor, a Juan, a Yohanan 1. Yohanan 1. verso 45. En Yohanan 1, verso 45, dice, Felipe a Yohanan 1, le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moshe en la Torah, así como los profetas, a Yahshua, el hijo de Yosef, de Nazaret. Ahora, en Yohanan 1, vamos para allá, 40, verso 3, y Mateo 3, 3, se está hablando, profetizando, que vendría alguien que anunciaría en el desierto para que la gente se arrepintiera. Ese fue Yohanan, Benzakariyahu. Él estaba ya prácticamente separado, habían matado a su padre, y él había huido ya de Jerusalén. Era mucho pecado el que había allá. El fariseísmo era de 6,000 miembros. En aquel tiempo observaban Torah escrita y Torah oral. Fue el único grupo que sobrevivió después del año 70 de Yahshua HaMashiach. Ya observaban Talmud. Ya observaban Talmud. Vamos a Yohanan, otra vez 1, y vamos al verso 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Por eso dije que el fariseísmo era de 6,000 miembros. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mashiach, ni el Iyahu, ni el Naví? Ahora, la pregunta es, si tú no tienes, en pocas palabras le estaban diciendo, si tú no tienes un título oficial, ¿por qué estás haciéndote bilot a la gente? ¿Por qué estás bautizando a la gente? Ahora, aquí dice, en el verso 28, estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, del Yardén, perdón, donde Yohanan estaba bautizando. Ahora, en sí, Betávara, no es Betania, sino frente a Jericó, a Jericó. Ahora, él les dice, aquí el Cordero del Ojín que quita el pecado del mundo. Entonces, vamos a Primera de Kefas, Primera de Kefas, Primera de Pedro, 1, verso 19, 1, 19, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero, ahí está, sin mancha y sin contaminación. Y en Isaiah 53, verso 7, vamos para allá, Isaiah 53, verso 7, ha angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, ahí está, subraya otra vez cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos otra vez a Yohanan, a Juan, a Yohanan 1, y vamos a leer, voy a leer, por favor, muy atentos todos. Juan 1, 37, dice, le oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Yahshua. ¿Sí lo leíste conmigo? Siguieron a Yahshua, es literal, es decir, caminar atrás de Yahshua y seguir sus enseñanzas, no nada más caminar atrás de él, no, no, seguir a Yahshua, seguirlo a él, seguir sus enseñanzas. En el 1, 38, pongan mucha atención acá, vamos a entrar a cosas más profundas, no porque lo anterior no haya sido profundo, sino que hay cosas que tú tienes que tomar muy en cuenta. ¿Tienen el 38? Y volviéndose Yahshua y viéndole que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducir su mamá, moré, ¿dónde moras? Ahora, ¿qué buscáis? Es más profundo de lo que se podría uno imaginar aquí, sino, ¿qué buscáis en la vida? Eso es a lo que se refiere Yahshua, Gamashia, ¿qué buscáis en la vida? No es, ¿qué buscáis? ¿qué buscas? ¿se te perdió algo? No, no está diciendo eso Yahshua, es más profundo lo que él está diciendo. ¿Qué buscáis en la vida? Ellos dijeron, ¿dónde moras? Aquí está en 38, ¿dónde moras? ¿dónde moras? Ahora vamos a Juan, a Yohanan 15, Juan 15, verso 4, y 7, al 7, ¿sí lo tienen amados? Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano uno puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, en la vida, perdón, en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A ver todos, el 7, comén. En los discípulos le preguntaron, vamos otra vez a Yohanan 1, 38, ¿dónde moras? Él no les iba a contestar dónde moraba él, porque no iban a entender, sino, con la respuesta que les dio Yahshua Mashiach, o con la cita que yo te acabo de dar, la idea es que, por lo tanto, tú y yo debemos morar en Yahshua. Ellos no, vamos, le preguntaron así por ignorancia y no criticamos eso, y no criticamos eso, pero ciertamente nosotros debemos de morar en Yahshua. Aleluya, él después hace morada en nosotros. No sé si me estoy dando a entender, ¿dónde moras? ¿dónde vives? ¿dónde está tu recámara? Etcétera. No, no es así. No, no, no. Tiene un sentido más profundo. Yahshua Mashiach da respuestas muy profundas. Él es Elohim. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras tú? ¿Dónde moras tú? ¿Dónde moro yo? En Yahshua. Permaneced en mí, dijo Yahshua Mashiach. Ahora, aquí dijo, en el 39, les dijo, venid y ved. Venid y ved. Por lo tanto, hay que venir a Yahshua. Y cuando dice ved, ver lo que él ofrece y enseña. Esa es la enseñanza profunda. Venid y ved. Tú tienes que venir y yo también tú tienes que venir a Yahshua, a los pies de Yahshua Mashiach. Ver. ¿Qué ver? Lo que él ofrece y lo que él enseña. Aleluya. Ahora, vamos a leer, voy a leer el 43, el 44. El siguiente día que hizo Yahshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Kefas. Ahora, los primeros discípulos eran de Galilea, aunque los llama en Judea donde se encontraban con Yohanan en Zacarillahu. Felipe era de Bethsaida, al noroeste del mar de Galilea. Ahora, vamos a ver en Yohanan 12, verso 21. Yohanan 12, verso 21. Estos puestos acercaron a Felipe que era de Bethsaida, de Galilea y le rogaron diciendo, Adón, quisiéramos ver a Yahshua, a Yahshua, a Yahshua. Ahora, Andrés y Kefas habían nacido allí. Vamos, por favor, a Hechos 16, Hechos 16, les quiero mostrar algo, Hechos 16, verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, el nombre de Felipe, Filipos, viene de ahí, del lugar donde él nació. O sea, ahora Bethsaida se encontraba en la zona de Herodes Felipe, pero ese es otro personaje. Ahora, lo que nos atañe es esto, Felipe dice a Natanael, de quien escribió Moshe, y eso está en Deuteronomio, en Deuteronomio, no vamos para allá, en Debarín 18, verso 18, 19. Y también los profetas. Vamos a ver Miqueas, Miqueas, ahí sí vamos a ir, por favor, porque la cita de Deuteronomio ya te la sabes. Vamos a Miqueas, en el capítulo 5, y en el verso 2. Pero tú, Belén, en fratada pequeña para estar entre las familias de Yehudá, de ti, me saldrá el que será Adón en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Te das cuenta? Es desde la eternidad, no es tanto desde el principio, es desde la eternidad. Zacarías, vamos a Zacarías 9, 9, Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Yerushalem. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso lo hemos ministrado en Pesaj. Ahora, Natanael, vamos a Yohanan otra vez, a Yohanan 1. Natanael tiene una reacción muy hermosa, no lo reconocería como hijo de Yosef, sino como hijo de Elohim. Entonces, vamos al 1, 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. En el 46, en el versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ahora, Natanael duda por un momento a causa del humilde origen de Mashiach. Por eso, Felipe le dice, ven y ve. Entonces, esperaba en aquel tiempo que el Mesías viniera de Yerushalem o de Hebrón, por ejemplo, etc. Recuerda que aquí Yashua le dice algo, vemos el 47 de Juan, si tienen Juan 1, Yohanan 1, verso 47, cuando Yashua vio a Natanael que se le acercaba dijo de él, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A ver todo eso, el 47, Amén. Ahora, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. respondió Yashua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora, quiero ministrarles esto, amados, la higuera, el estar debajo de la higuera se utilizaba para la meditación. Vamos, por favor, a 1 Reyes, 1 Reyes 4, bendito es Yashua HaMashiach. 1 Reyes 4, verso 25. Aleluya. Y Yehudá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón, Islom. Ahora, vamos a Miqueas otra vez, 4, a Miqueas, 4, bendito eres, Yashua HaMashiach. En el capítulo 4, y verso 4, Miqueas 4, 4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de llagos de los ejércitos lo ha hablado. Vamos a Zacarías, 3, en el capítulo, en el verso 10, 3, 10. En aquel día, perdón, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de qué, de su higuera. Entonces se utilizaba para la meditación, para, no meditación de otro tipo, para orar, para meditar sobre la bendita Torah, estudiar la Torah. Ahora, Yashua, aquí en el capítulo 1, de Yohanan, vamos ahí, por favor, vamos para allá. En el capítulo 1, y en el verso que nos está atañendo, que es el 50, respondió Yashua, y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces, Elohim conoce con detalle la vida de una persona, y Natanael no comprendía todo. Vamos al Salmo 39, y por ahora entonces, demostramos que Yashua, es Elohim. En el Salmo 139, entonces, Yashua conoce todo, absolutamente todo. Salmo 139, y si tú recuerdas, aquí en el Salmo 139, en el verso 13, Yashua, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te exaltaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra del Aretz. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora, vuelvo a repetir, el ojín conoce con detalle, en este caso, Yashua Mashiach, conoce con detalle la vida de una persona. Entonces, Natanael no comprendía todo. Vamos a Isaías 11, por favor, a Isaías 11. Isaías 11. Bendito es Yashua Mashiach. Isaías 11, verso 1 y 2. Saldrá una bala del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el ruag de Yahweh, el ruag de sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo, de ruag de consejo, y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Entonces, por lo tanto, Yashua tiene el conocimiento sobrenatural. Ahora, vamos por favor, otra vez, aquí a Yohanan, en Juan 1, cuando le dice aquí nuestro Adón, en el 47, Juan 1, 47, ¿lo tienen? Cuando Yashua vio a Natanael que se la sacaba, dijo de él, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué estaba meditando Natanael debajo de la higuera? Estaba meditando, vamos para allá, Bereshiv, Bereshiv, no nada más sabía Yashua jamashia donde se encontraba Natanael, debajo de la higuera, él sabía lo que estaba pensando, él sabía lo que estaba estudiando, lo que estaba meditando. Cuando tengan Génesis, por favor, 28, verso 12, vamos para allá, amados, aleluya, Bereshiv, 28, verso 12, y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de lojín que subían y descendían por ella. A ver, todos el 12, amén. Aleluya. Ahora vamos otra vez a Yohanan 1, a Yohanan 1, cuando le dice, cuando Yashua vio a Natanael que se le acercaba dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ciertamente, fíjense muy bien, ciertamente, aunque Yacob no robó la primogenitura de Zad, sí engañó a su papá poniéndose el pelaje. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué estaba meditando Natanael en Yacob? Y también, por eso le dijo, Yashua, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yo no estoy hablando de la primogenitura, estoy hablando, está hablando del engaño, de haberse puesto el pelaje, ¿se acuerdan? Amén. Ahora, tú recuerdas que Yacob entonces tiene ese sueño, entonces la escalera y los malajín suben y bajan. Entonces, en el verso 51, y le dijo, es Juan, Yohanan 1.51, le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis los shamaín abiertos y los malajín del ojín que suben y descienden sobre el hijo del hombre, el hijo de Adán. Entonces, Yashua está sustituyendo a la escalera. Yashua es la escalera. Él es Mashiach, Él es el ojín, en Él está la salvación. ¿Aleluya? Bendito es el Abacadosh. Vamos a Mateo 26, Mateo 26, verso 64. Mateo 26, verso 64, Yashua, más, sí, Yashua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder del ojín y viniendo en las nubes de los shamaín. Quiero que subrayen bien este pasú, porque les voy a explicar algo. Yashua está a la diestra del Abba, del Padre. Pero vamos, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al hijo de Adán sentado a la diestra del poder del ojín, la shejíná, la shejíná, la presencia divina, todo el poder del ojín. Es decir, que Yashua se puede ver. Toda la shejíná sería imposible verla. ¿Sí se entiende? Entonces, fíjense muy bien, porque esto es importante, después voy a, si él te lo permite, vamos a, voy a ministrar sobre el libro de Daniel. Así que el Abba está centrado en el trono, en los cuatro seres vivientes tienes los temas del alma y el cuerpo, el carruaje de nuestro ojín, la silla, el trono, tiene ruedas. ¿Te acuerdas? Los llevan, ok. Entonces, el poder está en la silla, en el trono y Yashua está a la diestra. Pero no es como, por eso hay que quitarse, te lo he comentado, toda mentalidad griega, romana, etcétera. Entonces, cuadrito, donde aparece el padre, supuestamente, el hijo, el Espíritu Santo, no, 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 no tienen razón de ser. Ahora, Yashua está indicando, entonces aquí, vamos otra vez a Yohanan, Yashua está indicando ser el nuevo Betel. Yashua está indicando que es el nuevo Betel. Entonces, le dijo, el 51 de ciertos, ciertos, digo, de aquí, de adelante, veréis, el Shamaín abierto, los Malajín del Ojín, que suben y descienden sobre el hijo del hombre. Entonces, pongan mucha atención, nosotros podemos orar mirando hacia Yerushalayim, no es pecado, pero, por favor, hay esta idea entre muchos, entre muchos mesiánicos, que hay que orar hacia Yerushalayim, porque ahí está la escalera, no, la escalera es Yashua, aquí lo está diciendo. O sea, nosotros podemos orar hacia Yerushalayim, viendo hacia Yerushalayim, perfecto, no hay pecado en él, pero no, pero no pensando que ahí está la escalera, porque Yashua murió y resucitó. ¿Sí me doy a entender? O sea, tú le puedes pedir aquí y él te escucha, no porque seamos buenos, sino porque él es bueno. ¿Amén? Ahora, en Yohanan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Abba, lleno de gracia y de verdad. vamos por favor otra vez a Bereshit, a Génesis, para que se entienda, Bereshit, a los nuevecitos, Bereshit 28, bendito es Yashua, la Mashiach, 17, Génesis, Bereshit 28, verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de los jim y puerta de los shamaín. A ver, Omey en el 17, Omey. Ok, perfecto, entonces, si es terrible ese lugar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No es otra cosa que casa de los jim y puerta de los shamaín, porque él vio la escalera, pero Yashua es la escalera, ahora, Yashua es la escalera, no lo está declarando ninguna doctrina falsa, el Bereshit 28, lo está declarando, el nuevo pacto. Ahora, tú y yo tenemos que tener temor, terror del eterno en cuanto no pecar. ¿Amén? ¿Aleluya? Ahora, cuando dice, hijo del hombre, hijo del hombre, hijo de Adán, ven de Adán, ven Adán, hijo del hombre, el término, es el término que se utiliza en el Brijashá, por venir, el término que se utiliza porque Yahweh vino a la tierra, al Ares, para que se entienda, cuando decimos, hijo del hombre, se dice, hijo del hombre, hijo del hombre, es el término por venir a la tierra. Ahora, nada más quiero ya terminar con esto, milagro, porque vamos a entrar mañana a Yohanan 2, milagro, es una maravilla, es un, es el poder del Ojim, aquí en la tierra, en todo lugar, es un evento extraño, para que mañana podamos entender mejor. Entonces, Mateo, Matiyahu, todavía no había sido llamado en el primer milagro, y eso lo vamos a ver mañana, en Yohanan, capítulo 2. Que el Eterno le bendiga y le guarde, y guarde la santidad sin la cual nadie verá a el Ojim. Veshena doliyashu ha-mashiach, todaraba, abba, omen, de omen. el Eterno le bendiga, n the Godhead, con el Evangelio, que el Eterno le bendiga, y guarde la santidad y guarde la santidad y guarde la santidad Gracias.